El centro de Maldonado se prepara, toma carrera, uno, dos, tres pasos, va a venir el derechazo, sí, lo agarran a Salazar en la área, ojo, el centro cerrado, Río Rico Pérez, gol, gol, de atrás, Ricky Griegel que acomoda muy cerca de aquí, de la platea de atrás, para sacar, le dice a Diego, Diego, Diego grita, es para el Burrito Rivero para que salga más afuera y le deje el lugar al Toro Torre para que peine, ahí está, el Toro que aguanta para Azulicata Maldonado, gol, gol, de atrás, Fernando Maldonado decíamos, Rígel le pide que se abra al Burrito Rivero, pero el Burrito Rivero se abrió, la pelota le cayó al Toro Torres que pivoteó muy, pero muy bien, bien por el Toro Torres que hoy lo tocó ser el 9 titular y realmente lo aprovechó, se la bajó, muy, pero muy bien a Azulicata Maldonado. El Burrito Rivero está nervioso italiano porque también se le están acabando los minutos, ya estamos en 34 minutos para descontar en su visita a Atlas cuando vemos que se prepara un nuevo cambio en Atlas. Sí Juli, si no me equivoco, ahí viene el cabezazo, gol, 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 de atrás, y lo merecía Juli, lo merecía, lo veníamos diciendo, creo que peinó Gamarra y el que definió fue el Toro, Torres, González, Maxi, el Toro, Torres, lo merecía el Toro, Torres, sin lugar a dudas, después de pivotear, de pivotear, de pelear y de pelear en este partido que le tocó jugar el reemplazo de Rodrigo Sánchez, lo aprovecha el Toro, Torres, buena definición con cara interna del pie derecho, y a los 35 minutos de la segunda etapa, esto es golea de a Juli, Atlas en el Ricardo Puga, golea 3 a 0 a Esportivo Italiano.